Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Bueno, queridos amigos, hemos llegado ya a la Villa de los Santos. Estamos en el Parque Central, estamos a la par de la Iglesia San Atanasio, parroquia que celebra con tanto brillo y color la fiesta del Corpus Christi, Jesús. Bueno, sí padres, por fin llegamos, llegamos aquí a la Villa de los Santos, muy contentos, como pueden ver. Bueno, ahorita mismo atrás se ve esta imagen bonita de la naturaleza, como usted dijo, de la Iglesia. Está vacío, porque obviamente aquí todo inicia a partir de las 7, 8 de la noche, que es cuando inician con lo que va a ser la confección de todas estas famosas alfombras, que por acá andaremos, ¿verdad?, para ver cómo es la confección de estas obras de arte, porque no hay duda, es una obra de arte y arte religioso, ¿podemos decir? Sí, sí, tiene esa connotación religiosa porque lo que dibujan en las alfombras son imágenes de María, de la Virgen, del Santísimo. Bueno, así que usted muy pendiente y padre, aquí con calorcito, ¿verdad?, calorcito panameño. Sí, hay una buena temperatura, aunque no hay sol, pero sí hay un ambiente de mucha humedad. Pero eso no nos va a detener a producir lo que tenemos que hacer acá y vamos a compartir con bastantes personas, con la comunidad, con el párroco, con todos los que están involucrados en esta celebración. Bueno, entonces vamos a ver unas pequeñas vistas que vamos a hacer de la parte interior de este templo, muy bonito, y también, pues, como ya dijo, hacerle una entrevista al párroco para que él nos converse un poco más de lo que es esta gran tradición de la celebración del Corpo Cristi. Nos acompaña el padre Orlando González, él es el párroco de esta comunidad y, bueno, venimos acá, compañero, padre, en estos días que se están preparando para celebrar ya con todo el día de mañana el Corpo Cristi, padre. Bienvenidos. Este lugar es una tierra muy hospitalaria por naturaleza, donde sus habitantes son gente muy trabajadora en su mayoría, mucha fe tienen también, y gente celosa de sus sanas tradiciones y costumbres. Padre, bueno, y esta gran fiesta que tenemos mañana, ¿de dónde remonta a estos orígenes aquí, en esta comunidad? Porque se celebra de una forma muy colorida, muy artística, llena de color y de danzas. Bueno, esta población fue fundada por allá el primero de noviembre de 1569, precisamente por eso lleva este nombre, Los Santos. Primero de noviembre. Correcto, el Día de Todos los Santos. Y allí, previo a la fundación, ya cuando entonces se va configurando como pueblo, entonces también van trayendo aquellas costumbres bonitas, sobre todo la fe, la religión, que de hecho tenemos muy bonitas experiencias, al menos en los libros y en la memoria de aquellos hombres también que fueron plasmando ese estilo de vida hermoso en algunos documentos. y pues es de suponerse que esto, con ellos trajeron también la fe y una forma muy peculiar de catequizar al aborigen. ¿Cuántos corpus ha vivido usted como párroca acá? En este lugar es el segundo, pero ya había tenido la experiencia de Parita. En Parita fueron cuatro corpus muy bonitas también esa experiencia y pues es algo maravilloso que si uno le entiende o le busca la razón de ser, se da cuenta que es algo muy bonito. ¡Qué hermosura! Bueno, el Rey Vencedor es el que nos ha traído acá, este Jesús que vence la muerte, el pecado, la maldad y ha sido muy interesante compartir con usted, Padre Orlando, pues sus experiencias y estos acercamientos a la cultura que enriquecen nuestra patria panameña. Claro. Sí, y como le decía, pues para nosotros es un honor. Bueno, ojalá pudiéramos atenderle a cada uno de los que vienen buscando información para que vayamos conociendo la verdadera realidad de estas fiestas. Así que esto, dentro de todas nuestras limitaciones, pues pretendemos iluminar a nuestros visitantes y a los propios del lugar también. Bueno, Padre, muchas gracias. Nosotros seguimos en este camino buscando más información, más noticias acerca del Corpus. Bendiciones. Bueno, y recorriendo con Jesús el centro histórico de este pueblo, nos hemos encontrado con un museo. Se llama Museo de la Nacionalidad de la Heroica Villa de los Santos y la grata sorpresa de que tienen una exposición sobre la celebración del Corpus Christi con todas las implicaciones religiosas, artísticas y creo que es muy interesante para un paseo familiar, por ejemplo. Dentro del museo también se recoge la historia de este pueblo, lo de cómo fue formada y también de algunos elementos antiguos, muebles, objetos que pueden ser del interés para muchos. Así que acompáñenos para ver qué se puede encontrar ustedes por este Museo de la Nacionalidad. Gracias. 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 Alistides Burgos. Gracias. 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 El día de mañana lo vivamos con mucha, mucha entrega y mucha alegría. Muy bien. Gracias a ustedes. Y vengan todos los que nos ven, que vengan a la vida de los santos a vivir el Corpus Cristi, que además que es un acto de fe muy importante, tú puedes ver el patrimonio cultural vivo en la calle, accionando a diario. Evangelizando al mundo por internet. Evangelizando al mundo por internet.